El presidente de la Federación Mexicana de Baloncesto está en Durango. El objetivo, afinar los detalles sobre la Copa Durango 450, donde 25 equipos del país competirán por el primer lugar. Bueno, primero que dar un saludo a la afición, pues estamos con la intención, ya lo platicamos con el señor gobernador. Este mismo mes trae el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, que en correspondencia con el Estado de Durango le vamos a llamar Copa 450. El premio va a ser una copa simbólica. Vienen 25 estados de la República de Primera Fuerza, varonil, o sea que es la cúspide del básquetbol nacional. ¿En qué lugar se tiene contemplado realizarlo? Mira, es en la capital. Ayer estuvimos hablando con gente de la Universidad de los Tecnológicos y las instalaciones del instituto. Entonces hay espacio, ya se han logrado hacer aquí eventos grandes. Yo espero que la afición responda, ¿no? La intención es que vengan a ver básquetbol de muy buen nivel y que Durango, sé que ahorita está el Campeonato de Primera Fuerza jugándose, yo espero que se refuercen y le entren con ganas, ¿no? ¿Cuáles estados están contemplados participar de estos 25 que nos hablan? Mira, son 25, haríamos 5 grupos de 5. Las cabezas de grupo definitivamente son distrito, Durango, Chihuahua, Jalisco y un equipo fuerte. Yo estoy confirmando ahorita en Monterrey, en Nuevo León. Serían las cabezas de grupo y de ahí para abajo. Viene desde gente del sureste hasta la gente de Sonora, Baja California Sur, etc. Voy a instruir la canción, ¿no? Voy a instruir la canción, ¿no? Gracias por ver el video.